Hola que tal, en este video tutorial vamos a aprender a importar un proyecto de Android que hayamos creado en otro equipo de cómputo o que simplemente le hayamos realizado un backup para continuar con el desarrollo posteriormente. Entonces el primer paso es ubicar nuestro archivo, esto aplica tanto para Windows como para Linux, incluso Mac y lo primero que tenemos que hacer es ubicar el archivo comprimido, en mi caso lo tengo aquí en escritorio es este de aquí, vamos a descomprimirlo y lo tenemos dentro de esta carpeta, aquí está. Algo importante aquí es que la ruta del proyecto no debe tener espacios en el nombre de las carpetas esto nos generará una advertencia y posiblemente errores en un futuro. Lo que vamos a hacer es cortar esta carpeta de aquí y la pasamos aquí, o incluso la podemos pasar a la carpeta de los proyectos de Android Studio. Vamos a colocarlos por acá, aquí tengo mi aplicación, ya la había realizado un backup anteriormente y eso es todo, mi ruta es Home y después Android Studio Projects. Ahora en la interfaz inicial de Android Studio vamos a seleccionar la opción Import Projects. Una vez que damos un clic ahí en esa opción, vamos a dirigirnos a la carpeta Android Studio Projects y luego tenemos el proyecto que se llama MissNotas V1. Le damos clic en OK y esperamos a que comience a sincronizar todas las configuraciones con el Grail para que pueda ejecutarse nuestra aplicación. Vamos a pausar el video y en cuanto termine la sincronización continuamos. En este momento ha terminado la sincronización y si verificamos la estructura del proyecto ya tendremos todas las clases y todos los archivos XML de esta aplicación que comencé creando en otra computadora y que continuaría aquí en este nuevo equipo. Bien, hasta aquí el video tutorial de hoy y espero que no les haya generado algún error incluso se puede verificar si ya está funcionando correctamente. De esta manera podemos importar proyectos en los que habíamos descontinuado su desarrollo o simplemente estamos pasando de un equipo a otro o en el caso de ustedes si van a compartir su código fuente pues puede ser de esta manera. Aquí tenemos ya la aplicación simplemente se ven estos elementos así porque falta detallar todavía algo aquí en la programación y pues ahí vamos poco a poco.